Hola, y hoy te muestro cómo activar el modo avión en el Cubot KingConnect Mini 3. Primero que tienes que hacer es acceder a los ajustes, y aquí pulsar en el primer fin redes e internet. Y aquí simplemente activamos el modo avión, y ya está. También existe otro método para activar este modo avión, simplemente deslizamos 2F hacia abajo, y aquí tenemos el modo avión, tenemos que encontrar por aquí. Si por ejemplo no puedes encontrar, pulsas al bolígrafo, y más abajo tiene que aparecer, presionas y añades hacia arriba. Y ya está. Y bueno, si os gustó el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un gusto y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Gracias!